El presidente Gustavo Petro propuso recientemente que parte de los fondos privados de pensiones entren a Colpensiones, con el fin de generar el 100% de cobertura pensional a las personas mayores de edad más vulnerables del país. Con esto se buscaría que a esta población se le entreguen subsidios por 500.000 pesos mensuales. El analista bursátil Andrés Moreno habló sobre la reforma pensional para entender más este tema. En primer lugar, Moreno explicó el proceso que haría el presidente Petro y cuál es el fin. En este sentido, indicó que el ahorro pensional no es público sino individual, por lo que no hace parte todavía de la declaración de renta, sino es algo que va a llegar en la vejez. Frente a la propuesta de darle a 3 millones de personas que no tienen pensión, dice que la plata no va a solucionar nada. No va a solucionar nada, al contrario, va a empeorar el problema de déficit del Estado, va a volver a las personas a que yo no hago nada y más bien yo no ahorro y que el Estado me dé. ¿Qué opina de esta reforma pensional?